La ley de islas representa una iniciativa en que en los tiempos actuales urge que pueda ser aprobado. Sin embargo, no ha prosperado porque quizás solo beneficia a un grupo pequeño de mexicanos. Reflexionó la diputada federal de encuentro social Adriana Teiser Zavala al participar en el encuentro de gobiernos locales para construir la agenda municipalista. La diputada originaria de Cozumel expuso que el tema de las islas es complejo, por lo que insistió que debe ser revisado. Vivir en el paraíso también tiene sus desventajas. Las islas de Quintana Roo, un asunto muy complejo porque se trata de municipios que requieren de la federación y del estado. Sin embargo, el proyecto no ha avanzado. Se ha intentado promover la ley de islas y no se ha logrado la aprobación, expresó. Adriana Teiser comentó para quienes viven en Cozumel, Isla Mujeres y Holbox resulta muy difícil económicamente hablando pagar cantidades que son fijadas sin control para trasladarse de una isla a la parte continental.